Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión no voy a mencionar las palabras con las que siempre comienzo, amigos, enemigos, etc. Mejor me voy a referir a mi esposa que me acompaña esta tarde y que está diciéndome, obviamente después de varios días de encierro, que cómo le hace, que cómo le hacemos, más bien para manejar de buen humor, con amor, con ternura, con salud, esta tremenda crisis. Entonces, pues me dirijo al gran público a través de ella, de sus oídos, de sus ojos. Tengo el privilegio de que esté en primera fila, escuchándome. Ya le dije que no quería yo hacerlo así porque me iba a chivear, pero bueno, trataré de que eso no suceda y de que me salga bien lo que quiero transmitirles. Lo que quiero transmitirles es que en mis celulares ya hoy de plano se atascaron de información de cómo manejar las cosas desde el punto de vista biológico, biológico, desde el punto de vista médico. Sí, hay algunas aportaciones científicamente muy valiosas. Les daré seguimiento, las voy a difundir para que todo el mundo las tenga en mis redes. También hay algunas propuestas de orden psicológico, algunas muy tontas, como dar decretos de que nada malo va a pasar. No, bueno, estamos atascados de pensamiento mágico. Millones de mexicanos creen que con decirle al virus detente, como lo hace el pegeloposli, este se va a detener. Otros creen que el virus tiene pasaporte con visa y que por eso no pasa de Estados Unidos para acá. O de que somos la raza de bronce. O como dice el analfa bestia del pegeloposli, que a México no le va a pasar nada, que es que porque tenemos una herencia de culturas milenarias. No, bueno, aquí un pequeño paréntesis de orden histórico. Los aztecas comenzaron su existencia y su dominio en el Valle de México allá a fines del siglo XIII, principios del siglo XIV. O sea que los aztecas no son una cultura milenaria, ni ninguna otra tribu en Mesoamérica. Y el cristianismo, que es nuestro cristianismo ibérico, hispano, pues llegó a este continente hace exactamente 501 años, en 1519, allá por el mes de abril, con Hernán Cortés y el padre Olmedo, que celebró la primera misa en Veracruz, en la Villa Rica de la Veracruz, que fue la primera ciudad civilizada que hubo en todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia. Bueno, pero este fue un pequeño breviario cultural histórico. Para volver a poner de manifiesto la tremenda ignorancia de quien hoy tiene los destinos de esta gran nación en su enana persona. Y entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar? Bueno, pues de contestarle a mi queridísima esposa y a través de ella, a toda persona de buena fe que quiera escuchar, la gran pregunta que ella me hizo, ¿cómo puedo estar bien en medio de tanta muerte, en medio de tanta angustia, de tanta incertidumbre, de tal pérdida de trabajo, de cero ingresos, de pasar las horas pues con diferentes actividades? Ciertamente hemos podido estructurarlas bien y con poco aburrimiento, pero como decía, todo el mundo se ocupa de lo biológico, lo psicológico, lo social, un poco de lo ecológico, pero nadie se ha ocupado, hasta donde yo lo he visto, de lo verdaderamente más importante, que es lo espiritual. Para lo cual, me voy a permitir leer y comentar doblemente, hago la lectura y un pequeño comentario, escrito por el padre Ed Brom, no sé si se pronuncia Brom o Brum, se escribe con doble O y supongo que se llama Eduardo o Edi, Oblato de la Virgen María y Ordenado Sacerdote por San Juan Pablo II. Brum, dice mi esposa, Brum, muy bien. Y este padre reconoce que es un tema que cuesta muchísimo abordar en este momento, pero que, y yo también pienso igual que él, que es absolutamente necesario y urgente, pues muchísimos millones de seres humanos, así lo dice él y yo también lo sostengo, se están jugando su salvación eterna. Entonces, en un diario que, en el cual él colabora, que se llama Catholic Exchange, da diez sugerencias concretas para ayudar a recibir las numerosas gracias que necesitamos para existir, para vivir saludablemente, y en un momento dado morir cuando toque, cuando nos toque, porque como dice el dicho, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Bueno, diez sugerencias concretas que nos da el padre Edi Brum, Oblato de la Virgen María y Ordenado Sacerdote por San Juan Pablo, son diez y las voy a explicar. La introducción dice que la pandemia del coronavirus, yo le llamo ya China virus, porque se creó en China con propósitos de dominación global, no por parte de China, sino por parte de la cúpula sionista, utilizando a China como un ariete de combate. Claro, procuraron que su capital y otras ciudades muy importantes no fueran contaminadas, pero bueno, ese será un tema, el de la pandemia, su origen y su arma, que en realidad es un arma biológica, de destrucción masiva, a escala global, pues nos ha infundido, y yo no soy la excepción, ha infundido a millones de habitantes de la tierra, un miedo cerval. Y ahora más que nunca, dice el padre, el miedo a la muerte es más palpable que nunca antes. Este virus, yo digo, ha puesto de manifiesto la fragilidad del ser humano y su finitud, lo cual está llevando a muchos, en este momento, de excepcionalidad, a realizarse preguntas que antes ni se formulaban y mucho menos podían contestar. La muerte está siempre ahí, nos llegará a todos, tarde o temprano, pero el China virus la ha hecho más visible para todos, también para los más jóvenes, no se diga para los de cuarta edad como un servidor que ya anda cerca de los 80. Y por eso es tan importante estar bien preparados por si la muerte nos llegara y así poder disfrutar con el Señor del paraíso celestial por toda la eternidad. Dicho de manera más filosófica y más teológica, llegar a conocer a Dios como Él se conoce, llegar a amar a Dios como Él se ama y nos ama y llegar a conocer y a disfrutar la creación entera como Dios la conoce y la disfruta. Para eso fuimos creados. Por lo tanto, yo diría, antes que dar los 10 consejos del Padre Brum, lo que siempre he dicho en mis conferencias a diestra y siniestra en muchas ciudades de Estados Unidos, de México y otras partes, que son los dos estados de conciencia que de manera más por un lado obligatoria y por el otro lado virtuosa nos corresponde desarrollar. Y estos dos estados de conciencia son los siguientes. Primero, la permanente conciencia de que nuestra muerte es inminente. En cualquier momento podemos morir, aunque estemos resguardados, aunque tengamos la seguridad de habernos blindado de la manera más biológicamente, científicamente perfecta, nuestra muerte es inminente, nuestra muerte física. Así que yo los exhorto a todos para vivir con la conciencia permanente las 24 horas del día de que nuestra muerte es inminente y que puede ocurrir en cualquier momento, lugar y circunstancia. Y sin importar nuestro grado de salud que hoy podamos presumir. Es sabido de buena fuente que en España policías jóvenes de treinta y tantos años, atléticos, han muerto al contagiarse por las personas que ellos transportan de un lugar a otro. Así que la muerte no tiene preferencias por ninguna edad. Y la segunda, el segundo estado de conciencia al cual siempre invito a todo mundo a, pues, a conservarlo, a expandirlo, a mantenerlo, a cultivarlo, es, aparte de la conciencia de la muerte física inminente, la permanente conciencia de la propia eternidad. Somos seres inmortales de la propia inmortalidad. Corrijo, no debí haber dicho eternidad, sino inmortalidad. Dios es eterno, Él no comenzó, nosotros comenzamos, pero no tendremos fin. Nuestra vida, una vez comenzada, no conoce el final. Y el resto, lo que está en juego hoy, es el resto de nuestra inmortalidad. El resto de la vida eterna, como se llama a la gloria o al infierno, la muerte eterna. Bueno, entonces, el Padre Brum nos da diez consejos que yo considero realmente maravillosos y voy a ir leyendo y comentando cada uno de ellos, si me lo permiten. Bueno, pues, el primero es vivir cada día como si fuera el último. Vivir cada día, mi amor, como si fuera el último. Hoy, son apenas las 8.35 de la noche del domingo 29 de marzo del 2020 y de aquí a las 12 de la noche nos toca vivir estas horas de este día que nos quedan como si fueran las últimas horas de nuestro último día. dice Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, más bien, Santa Teresita de Lisieux. ¿Cuánto tiempo realmente perdemos diariamente o cuánto hemos malgastado hasta este momento de nuestras vidas? Todos los días conviene levantarnos y entregarnos totalmente a Jesús a través de María y esforzarnos por no negarle nada a nuestra, de nuestra vida al Señor, imitando a Santa Teresita del Niño Jesús. Esa es la primera. La segunda, la segunda recomendación del Padre Brum, huir del pecado como de la peste. ¿Cuál sería tu pecado predominante? ¿Cuál sería mi pecado predominante? Sin descuidar los otros secundarios, pero huir del pecado como de la peste. Nos comenta el Padre Brum, el coronavirus, el China virus, perdón, está poniendo de jaque al mundo entero y llevándose numerosas vidas por delante. El miedo al día de hoy al virus es enorme y eso es algo comprensible, pero este sacerdote Brum se pregunta si no debería incluso temerse algo mucho peor. ¿Qué podría ser mucho peor que el virus en sí mismo? Bueno, pues él nos propone que el verdadero temor al que debemos darle cabida en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestras vísceras, es el temor de ofender a Dios a través del pecado. ¿Qué tal el miedo? Cultivar el miedo a perder el alma y a morir en pecado mortal. Por ello, recuerda el Padre Brum que ciertamente un virus físico puede ser catastrófico para el cuerpo. Sin embargo, el pecado es un virus moral que come y recome y corrompe la fibra misma de nuestras almas que tienen un valor infinito e inmortal. Esa fue la recomendación número dos. En resumen, huir del pecado como de la peste, es decir, huir del pecado como estamos huyendo del China virus. Tres, la tercera recomendación del Padre Brum es vivir en la presencia de Dios. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa la Grande, española, la Teresita era francesa, no menos extraordinaria que Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, señaló que una de las principales razones por las cuales se peca es porque la persona vive ajena a la presencia de Dios. Así entonces la persona iracunda o la persona lujuriosa nos olvidamos, lo digo en primera persona, nos olvidamos que todas las acciones, todos los pensamientos e incluso todas las intenciones son conocidas por Dios con una mente perfecta e incapaz de establecer un juicio erróneo. Bien, esa fue la tercera recomendación, les repito, vivir permanentemente en la presencia de Dios. La cuatro, hacer oración más cada día. El padre Brumbo recomienda esforzarse por rezar un poco más y un poco mejor día con día. El punto clave es poder llegar a un momento en la vida en el que no se pueda vivir sin la oración. Aquí debo recordar y aquí está ella, mi esposa que no me dejará mentir, que el otro día que estábamos en la mañana haciendo nuestra acostumbrada oración matinal después de escuchar la humilía de cada día me dijo papito, papito, a ver, no vayas tan rápido de recita el padre nuestro pensando en cada palabra. Cosa que te agradezco muchísimo y que a partir de ese día he procurado hacerlo de ese modo. Es decir, que se convierta en una cuestión de vida o muerte en nuestra vida espiritual. Al igual que se necesita el aire para los pulmones, la oración es el oxígeno, el alimento para el alma. ¿Qué aire es para los pulmones? Así que la oración es para el alma. Una persona sin oración se secará y se asfixiará. Bien, esa fue la número cuatro, rezar más y mejor cada día, orar más y mejor cada día. Tenemos la quinta, la quinta recomendación del padre Brum y que toma desde luego a la doctora Santa Teresa de Ávila y a Santa Teresita es una sola palabra, reconcíliate, reconciliarse, perdonarse, hacer la paz, pero sobre todo esa sola palabra encierra muchísimo, reconciliarnos. Escoge en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindad, pero sobre todo entre tu familia, con quien conviene que te reconcilies hoy, antes de las doce de la noche. En el Evangelio, Jesús afirma que si antes de hacer una ofrenda en el altar, esa persona tiene algo contra su hermano, primero tiene que ir con él y hacer las paces y sólo después de haber hecho las paces podrá realizar su ofrenda. En otras palabras, dice el padre Brum, Jesús quiere que al menos nos esforcemos por vivir la misericordia y superar, desechar y abandonar cualquier forma de resentimiento en nuestra vida. Por ello, anima a recordar las palabras del poeta católico inglés Alexander Pope, errar es humano, perdonar es divino. Y aquí cito una de las frases que le acabo de escuchar el jueves al Papa Francisco cuando dijo los seres humanos perdonamos algunas veces, Dios perdona siempre al que se arrepiente, pero la naturaleza jamás perdona. ¿Y qué quiero decir con esto? que si tú no perdonas la naturaleza te lo cobra porque vas a generar toxinas en ti y en quienes te rodean. Vas a generar desesperación que es el estado favorito al cual nos quiere inducir Satanás con el miedo a la muerte, simplemente a la enfermedad y a la muerte y no el miedo a ofender a Dios. Eso no es cosa del demonio. ¿Cuál es la sexta recomendación? Justamente se desprende de la anterior. Nunca te desesperes, no entres en depresión, no entres en desolación, confía en la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, aquí yo meto una sopa de mi cuchara, una cucharada de mi propia sopa y digo con absoluta convicción que todo aquello que nos ocurre de mal a quienes amamos a Dios es para nuestro bien, finalmente. O dicho al revés, todo es para el bien honesto, para el bien superior de quienes confiamos en la misericordia de Dios. Al llegar el momento de la muerte y en esta estancia terrenal, la pregunta que nos sugiere el Padre Brum a ser no sé, confiamos realmente en la infinita misericordia de Dios. Confías tú, mi amor, confías tú, mi alumno, mi paciente, mi hijo, mi nieto, mi pariente cercano o lejano, confiamos realmente en la infinita misericordia de Dios. Para ello, recuerda las palabras de San Pablo cuando dijo que donde abundó el pecado, como por ejemplo yo puedo decir en mi propio caso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Igualmente, Santa Faustina Kowalski insistía en que el peor de los pecadores puede ser el más grande de todos los santos. Creo que con esta idea, Patricia, de mi corazón te puede quedar claro a ti y a cualquiera que la escuche y la ponga en práctica, que no importa qué tan pecadores hayamos sido, porque el peor de los pecadores puede llegar a ser el más grande de todos los santos. Todo depende de la disposición del corazón y de tener una confianza ilimitada en que la misericordia de Dios es infinita. Séptima, séptimo consejo, séptima propuesta, el don de la iglesia es la indulgencia plenaria. Mi esposa y yo acabamos de vivir el jueves una maravillosa experiencia cuando vimos desde nuestra televisión a 11 mil kilómetros de distancia en la plaza de San Pedro vacía, únicamente estaba el Papa Francisco con la custodia y la Eucaristía con la cual impartió una bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo dándonos a todos los que cumplamos tres requisitos la indulgencia plenaria. Primer requisito la intención de confesarse a la primera oportunidad que ahorita pues no es factible. Segundo un verdadero dolor una verdadera contrición por nuestros pecados y la tercera condición orar profundamente sistémicamente por las intenciones del Santo Padre. Aquí de chanfle me refiero a por ahí algunos herejes que andan diciendo que la bendición de Francisco dada el jueves no es válida porque el Papa Francisco no es verdadero Papa. Señor Damián Galerón deje usted su herejía y su sisma y deje de espantar a la gente que ya bastante tienen con el virus y no sólo tú sino otros muchos como el señor Villasana y otros que por el momento no recuerdo andan por ahí poniendo en tela de juicio como si ellos fueran más sabios que el propio Ratzinger poniendo en duda la autoridad plena y absoluta del Papa Francisco con concediendo que en algunas ocasiones pudo a título personal haberse equivocado pero sin haber jamás cometido ninguna herejía formal enójese quien se enojare esta es la verdad objetiva absoluta e indiscutible Roma locuitur causa finita Roma habló la cuestión se acabó la iglesia católica pues comentando todavía estas siete propuestas la iglesia católica apostólica romana tiene un depósito infinito de gracias que pueden recibirse por medio de las indulgencias incluida la indulgencia plenaria para adquirir una indulgencia plenaria los requisitos ya los dije teniendo en cuenta las disposiciones específicas que se dan ahora con el coronavirus y el confinamiento y bueno las repito de manera un poco más amplia confesión una confesión bien preparada y sacramental en caso de no poder optar por la confesión física presencial la Santa Sede pide un acto de contrición y arrepentimiento con la intención de confesarnos en cuanto sea físicamente posible hacerlo la oración si el rosario más sagrado se recita en la familia o frente al Santísimo Sacramento esta es una oración que puede ayudarnos a adquirir la indulgencia plenaria bueno esta no la había dicho tres rezar por el Papa después del rosario se deben ofrecer oraciones por la intención del Santo Padre nuestro Padre Dios te salve y gloria cuarta misa y comunión en cuanto sea factible de capital importancia es la asistencia a la misa la participación plena activa y consciente en el Santo Sacrificio del Calvario repetido de manera incruenta en cada misa y lo más importante la recepción ferviente y amorosa de la Sagrada Comunión el cuerpo la sangre el alma la humanidad la divinidad de nuestro Señor Jesús cosa que desde luego los protestantes ignoran o quieren ignorar o simplemente no lo saben y reconozco que en muchos casos puede ser que no lo sepan de buena fe se llama ignorancia invencible inocente pero creo que las personas con ignorancia invencible culpable son muchísimas más el número que las que tienen esa ignorancia de lo que acabo de decir en forma inocente otra condición que pone el Papa que es la quinta renunciar y rechazar el pecado en su totalidad hasta el pecado venial como puede ser un ligero enojo una ligera ociosidad una falta de pues probidad en lo que prometemos decimos hacemos una ligera falta de honestidad o dar no sé darle más gusto al cuerpo de lo que merece un espíritu de sacrificio y penitencia que es lo que también se recomienda en esta terrible temporada para combatir el miedo al China virus y lograr desde luego superar el miedo al pecado a ofender a Dios y a perder el alma dice el Padre Brum si estas cinco condiciones yo al principio nada más había dicho tres pero el Padre Brum ya me corrigió si estas cinco condiciones se llevan a cabo con pureza de corazón e intención entonces la indulgencia plenaria se adquiere y consiste en que nuestros pecados fueron perdonados desde que comenzamos a cometerlos en la más tierna niñez y también fue perdonada la pena temporal en el purgatorio que se haya acumulado hasta esta fecha como ves fíjate que hermosísimo concepto lo voy a repetir para el bien espiritual y hasta psicológico de todos mis seguidores si estas cinco condiciones se llevan a cabo con pureza de corazón e intención entonces la indulgencia plenaria se adquiere y consiste en que quedan perdonados no solo los pecados cometidos a lo largo de toda tu vida sino también el castigo temporal acumulado esto implica que si mueres con el acto de la indulgencia plenaria en tu persona no pasarás por el purgatorio como ves increíble aplausos aplausos que se oigan que se oigan a ver que se oigan eso la octava propuesta del padre Brum es nuestra señora del rosario en Fátima nuestra señora pidió a los niños Jacinta Francisco y Lucía en cada una de las apariciones que se rezara el rosario cada vez que rezamos el rosario nos estamos preparando para una muerte santa y feliz con qué palabras las últimas palabras del ave maría ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén así le rogamos a nuestra señora que esté con nosotros en esos últimos y críticos momentos para que podamos exhalar nuestra alma en el corazón y las manos de Dios noveno bueno el octavo fue repito el rezo del rosario el noveno recibir los últimos sacramentos antes de la muerte si esto es posible aquí el padre Brum destaca que la gracia de recibir los tres sacramentos antes de morir y el perdón apostólico es el orden apropiado primero confesión sacramental seguido por la unción de los enfermos y finalmente la recepción del viático o la última comunión física del cuerpo y la sangre de Cristo antes de nuestra partida como una ventaja adicional sabemos que el papa nos puede ofrecer el perdón apostólico que consiste en estas breves pero poderosas palabras por los santos misterios de nuestra redención que Dios todopoderoso te libere de todos los castigos en esta vida y en la vida futura que te abra las puertas del paraíso y te dé la bienvenida a la alegría eterna esperemos tenerla dicha a pesar de la tremendamente dificultad por la que ahora el planeta entero atraviesa de que algún sacerdote a todos los que amo incluyéndome pueda darnos estas poderosas palabras por los santos misterios de nuestra redención que el Dios todopoderoso te libere de todos los castigos en esta vida y en la vida futura que te abra las puertas del paraíso y te dé la bienvenida a la alegría eterna y por último el consejo número 10 que nos da el padre Brum qué palabras te gustaría que fueran tus últimas palabras en la tierra he pensado reflexiona el padre Brum en esta pregunta con cierta frecuencia y llego a esta conclusión quisiera que mi corazón en estos últimos momentos de mi vida terrestre expresara tres sentimientos tres intenciones que son las siguientes señor jesucristo ten piedad de mí porque soy un pobre pecador jesús yo confío en ti y jesús mío te amo con todo mi corazón y adiós bueno pues esta es mi respuesta a tu pregunta amor de cómo le hacemos para pasar no sé si una semana si un mes y tres meses o el resto de lo que Dios nos quede nos preste de vida en este encierro en estas limitaciones en este aislamiento pero yo creo que estas diez cosas unas más otras menos las que no dependan de la presencia de un sacerdote sino que dependan exclusivamente de nuestra buena voluntad de nuestra buena disposición de ánimo de inteligencia y de hábitos para que las hagamos enteramente factibles son mis deseos de corazón para toda mi familia para todos mis hijos mis nietos mis amigos mis alumnos y también porque no para mis adversarios y me voy a permitir citar al principal tú pegelopostli eres mi principal adversario como lo eres de todos los mexicanos bien nacidos y te invito si por ahí te llega de casualidad este mensaje pues que por tu salvación eterna lo escuches lo medites y lo apliques se lo pediré a Dios en nombre de todos los que no te odiamos pero si amamos a México porque yo no peleo contra ti por odio peleo por amor a los que vienen detrás de mí hasta la próxima que no te odiamos Gracias.